Esloras, vas a ver barcos. Estamos en la guardería Canestrari, aquí en la ciudad de San Fernando, a orillas del río Luján. Y hoy en Esloras llegó el momento de presentarles la Canestrari 245 Express Cruiser, en la versión dentro-fuera. Una moderna embarcación que aquí en Esloras se la vamos a mostrar todos los detalles, todo lo que vos querés saber a la hora de interesarte o de comprar este tipo de embarcación. Bueno, estamos en presencia de la clásica Canestrari 245 Express Cruiser nuestra. Es una embarcación Cudi tradicional, con muy buen espacio interior de Copit, habitabilidad para ocho personas y una muy buena cabina, que yo destaco el volumen interior de la cabina y el espacio interior que tiene. Sebastián, esta es una exitosa embarcación del astillero, y yo en esta versión 2021 presenta muchas modificaciones, fundamentalmente en el interior. Tiene tres cambios que son fundamentales en el uso de la embarcación. Por ejemplo, tiene el baño compartimentado, que no se usa tener baño compartimentado en lo que es una embarcación con Cudi. Enfrentado al baño compartimentado, tenés una conejera donde entra una persona más o tenés un lugar de guarda grande. Y algo muy importante que es las dos ventanas laterales que le dan una amplitud mucho mayor a la que tenía el Cudi. En este tipo de embarcaciones lo que se caracteriza es el cockpit. Y en esto realmente Canestrari supo resolverlo muy, pero muy, muy bien en esta embarcación. Es un lugar amplio, generoso, con muchos espacios. En este caso a medida eslora tiene una pileta, una bacha, heladera portable, muchos espacios de guarda. Y hacia popa el amplio asiento que se transforma en solarium. Otro detalle también que observamos aquí en el cockpit, en el asiento del timonel, se gira hacia el otro lado y la posibilidad de estar integrado al cockpit de la embarcación. La posición del morse es muy cómodo y toda la consola de comando es completa con todos los accesorios y todos los comandos están al alcance de la mano, cosa que facilita la navegación en esta Canestrari 245. Ya en la prueba de la embarcación, en este amplio Cudi, que tiene esta 245 de Canestrari, tiene una amplia cama en proa sobre la banda de estribor, tiene un baño compartimentado sobre babor, tiene una conejera para un niño, ya que el espacio no es para un adulto, pero es muy cómodo este lugar también que encontramos aquí en el Cudi de esta 245. En cuanto al diseño, ya más técnico, en cuanto al fondo, ¿qué podés agregar? El fondo de esta embarcación lo hemos sostenido ya que es un fondo muy eficiente, posee como característica dos semi-escalones traseros que le permiten mejorar el tiempo de planeo, bajar la prueba y si podemos decir que hay un fondo probado, en el astillero es eso. comunidadnautica.com Estamos navegando en esta embarcación en el río San Antonio, ¿qué motor la está impulsando? En este caso tenemos un diésel, un Volvo Penta D3 de 220 caballos turbo, que realmente destaco las prestaciones del motor, le entrega un planeo rápido y sostiene en todo momento los virajes, la potencia sin caer. El rango de potencia que nosotros ofrecemos en el astillero es desde 240 a 320 caballos nafta y en diésel también ofrecemos arrancando de los 200 caballos por el torque que tiene el motor hasta los 320 caballos diésel. Bueno, esta es una embarcación con un equipamiento muy interesante que nos gustaría que los detalles. Sí, es una embarcación que viene muy completa. Tenés el B-mini Top y el tono para cubrir el Copit, VHF, Cosonda, Compas. En el baño tenés un nodro eléctrico con salida. En cuanto a la parte mecánica, extractor de gases, tiene dos bombas de achiques en la parte central y otra en popa con sus flotantes. Es una embarcación que viene muy completa. En cuanto a técnicas de construcción, me imagino ya muy pulidas, ya que estamos en la unidad número 200. ¿Cuáles son ellas? Bueno, nosotros en Canestrani mantenemos un estándar tradicional de hace muchos años. Las embarcaciones nuestras están verificadas por normas europeas y tenemos un método de construcción tradicional, fibra de vidrio, poliéster y estructura en araña. La característica que tiene esta embarcación es que es un monocasco. Tanto el casco como la cubierta salen en una pieza integrada con el piso que le da una rigidez estructural mucho mayor. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Terminada la prueba a la Canestrari 245 Express Cruiser versión con motorización dentro-fuera, pasamos a los comentarios finales de Esloras. Pero antes, detallamos sus principales características. Eslora 7,95 m, manga 2,60 m, puntal 1,55 m, calado del casco 40 cm, motorización dentro-fuera, potencia admisible de 250 a 320 HP, combustible 170 litros, agua potable 60 litros, habilitación 8 personas. Este exitoso modelo de Canestrari concebido en 2012 y renovado en su totalidad, también se construye en la versión fuera de borda. Esta configuración con motor interno otorga a la embarcación una amplia planchada y solarium en popa, con un gran asiento y respaldo de cuatro posiciones. Las comodidades y equipamiento de cockpit son también un aspecto destacable por su diseño y funcionalidad. El puesto de mando tiene una cómoda butaca giratoria y con regulación de altura, desde donde se tiene acceso a un completo tablero instrumental para poder navegar con inmejorable visibilidad. El interior presenta una acertada modificación respecto del modelo anterior, con la incorporación de una conejera de una plaza sobre la banda de babor. La Canestrari 245, por su porte y diseño, reúne las características necesarias para navegaciones de travesía, ideal para diferentes usos y distintos tipos de usuarios. Esta unidad que estamos mostrando en esloras está equipada con un motor Volvo Penta D3 diésel turbo de 2.4 litros y una potencia de 220 HP. Tiene cinco cilindros en línea y pesa 301 kilogramos en seco. Con esta potencia, que está más cerca a la mínima que el astillero recomienda, la embarcación ofrece realmente excelentes prestaciones. Tiene rápida salida a planeo, navega con soltura y cuenta con buena actitud en cualquier condición. Repasemos los resultados obtenidos en la prueba. A 2.800 RPM, la velocidad crucero fue de 21.5 nudos. A régimen máximo de 4.000 RPM, alcanzamos una velocidad final de 38 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero y teniendo en cuenta condiciones óptimas de navegación y carga está en el orden de los 18 a 20 litros hora. Concluyendo, esta Carestrari 245 Express Cruiser versión 2021 es una embarcación de nuestra industria atractiva por su diseño, comodidades, prestaciones y seguridad.